Música Sabes que tengo el corazón en bancarrota Y lo sabes de sobra chica Y yo sé que no te importa Muy pelado hasta las cejas con mi crica Con los bolsillos vacíos Hoy no tengo ni pa' pipa, ni pa' pipa Contando con dos, los demás quedaron lejos Si quiero algo no me quejo En el intento no lo dejo Por los míos mato y muero, estate atento Lejos, Madrid Norte suena fuerte Defendiendo lo que es nuestro Y aprendiendo a hacer de tripas corazón A entender que muchas veces solo se está mejor Que con muchos, que rodeado de tanta gente Y aunque vengan de hermanos No te tienen en su mente Y yo, ni un segundo El tiempo en que yo te fundo Sobran falsos interesados Más reales, menos bujos Mañana será otro día y ya da igual Sigo escribiendo en mi terraza Al aparecer la luna va Humo tirado en mi parque y miro atrás Cuantos se fueron, con cuantos Puedes contar cuantos ya no volverán Para qué empeñarte en ellos si sabes que no vendrán